Música DJ suéltalo y pone un reggaeton viejo Que la mami quiere bailar puro perreo Ay baby dime si te gusta el reggaeton viejo Que hoy la fiesta no para guayoteo La baby se vuelve loca contra la pared Dile al DJ que no pare Que suelte un reggaeton neante Que hoy yo no voy a dormir Quiero a esa baby que no tiene pa'n ti Yo no soy tu marido ni tampoco tu hombre Pero si quieres una noche de pasión Llámame que yo llego rápido Dale que pa' luego es tarde Fanática sensual como dice Plan B Esto es pa' que se lo gocen como Tego Calde ¿Dónde están las baby y los maleantes? Dale que pa' luego es tarde Fanática sensual como dice Plan B Esto es pa' que se lo gocen como Tego Calde Hoy es noche de perreo y reggaeton viejo Que la mami quiere bailar puro perreo Ay baby dime si te gusta el reggaeton viejo Y ha venido que hoy la fiesta no para Guayoteo La baby se vuelve loca Ya 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 ¿Dónde están las baby que quieren fumar? ¿Dónde están las baby que quieren perrear? Esto lo vamos a activar, quiero verte a sudar Suéltame el beat que lo vamos a cambiar Baby dime qué es lo que Ella no tiene panty y se le ve Baby si tú quieres lo hacemos otra vez, otra vez Un perreíto contra la pared Mami ya estamos subiendo de nivel Dale que pa' luego es tarde Manástica sensual como dice Plan B Estoy pa' que se lo gocen como Tego Calde ¿Dónde están las baby y los maleantes? Dale que pa' luego es tarde Manástica sensual como dice Plan B Estoy pa' que se lo gocen como Tego Calde DJ suéltalo y pone un reggaeton viejo Que la mami quiere bailar Puro perreo Ay baby dime si te gusta el reggaeton viejo Que hoy la fiesta no para Guayoteo La baby se vuelve loca Sergio Santos Comandando Soy Sergio ya te lo dije Pa' que nunca te olvides Pa' que nunca te olvides